¡Ay, sigo yo! ¡Meta las pelotas! Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a estar haciendo un reto con una invitada especial que es Sofía y es, aparte de ser mi amiga, es compañera de los Bepis. Y bueno, ¿quieres explicarles tú de qué vamos a hacer? Bueno, tenemos una alberca con pelotas y Orbeez y vamos a buscar unas cosas que nos escondieron y es como un reto. Tenemos 20 segundos para sacar las cosas. 20 segundos de ella y de hoy. Vamos a empezar. Tienes que buscar a Peppa Meserita. Una, dos, tres. Tien. Ah, no. Espérate. Ah, no. Ah, claro. Estoy bien chiquita en la Peppa. ¡Ya la vi yo! Ya, aquí está. Bueno, no es... 16 segundos. Ahí está. Ok, ahora es mi turno. Tienes que buscar un limón. ¿Ya te estás contando? Ya. ¡Ay! Limón. Estoy buscando un limón. No hay limón. No pusieron limón. Sí, sí hay limón. Creo que estoy sentada encima del limón. Ah, no, acá está. Ketchup. Ketchup. ¿Por qué me tocan los más chiquitos a mí? Me siento como un perrón. No sé si es un perrón así. Ya la vi. Mayonesa. No, no, no. Es que está bien difícil. Ajá. Encontré una... Aquí está. ¿Cuánto? 20 segundos. No, pero sí la encontré antes. Fue el buen tiempo. Fue el buen tiempo. A ver, solamente se lo va a pasar. Está bien, está bien. Te lo va a pasar. Pelota de tenis. Ay, ay. Ay, sí, ya la vi. Ya la vi. Ya la vi, o sea. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde la metió? Ay, ya está la pelota. Se van los cobrinos. No entiendo. Sofía, vas a buscar el gel. Yo ya lo vi. Sí, yo no lo he visto ahorita. Así que es más fácil. No, sí, pero se mueve todo. Rápido, Sofía. Ay, así está. Ah. Ok, ya. Es una pelota. La chiquita. Ay, ni de chiste. Porque la vas a ocupar. Ni de chiste. Ni de chiste. Ya, ya estoy con la mía gorda. Te puede poner acá. Ya la vi, ya la vi. Yo no. La acabo de ver así. 15 segundos. Ay, buenísimo. Vamos muy bien, vamos ganando. Vamos empatadas, Sofía. ¿Cómo dijo esto? Una manzana. Manzana. Ahora va a estar fuerte. Ya la vi. No, no la he visto. Un mango. ¿Qué encontré? Creo que es lo más fácil. El sacapuntas. ¡Qué de chiste! Porque todo me toca a mí. Todo lo malo. Mira aquí está Peppa, mecerita. Ay, a mí me perdió. Perdón. No, no, la voy a perder. Bueno, si me activo se pierde. No. No. ¡Aquí está! ¿Cuántos? 6 segundos. ¡Ala! Ya me dio esa. A ver, yo la vi ahorita. Ya la vi. Cuando digo ya la vi, no la vi. ¿Cuántos? 6 segundos. La moneda. Ay, esa es serio. Sofía, creo que lo estaba haciendo a Andrea. Sí, yo ya la vi. Ok, no. Yo ya vi la moneda. Yo ya vi la moneda. No, yo no. Oye, aquí está tu mayonesa. Ok. Ya vi la moneda. Ya vi la moneda. Sí, yo era mentirosa. ¡Claro que sí! Estaba por aquí. Se acabó. Estaba por aquí. ¿Cuánto? Aquí está. ¡Aquí está! Una. ¿Me hace satisfactorio porque se hay una... ¿Papa? ¿Hay una papa? Sí, hay una tapa. Hay una tapa. Ay, mi papa, yo no sé qué. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¡Ay, no, no! Digo, adelantale, pero lo meto. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? Es para meterlo en plano. ¡Uno! ¡Ya la vi! ¡Yo la vi aquí! ¡Yo la vi aquí! ¡Yo la vi aquí! ¡Es rosa! ¡Van, eres un pein! Se va a poner en masacar esas pelotas. Sí, tú nadie está aquí. No, es que te lo juro que sí la vi. A ver. Creo que estaba adelante. Bueno, ni modo. ¡Qué farsa! ¡Vango! ¿Quién puso un jabón? No sé, pero está haciendo burbuja. No se puede porque está todo resbaldoso por el jabón. ¡Ya sé! ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? ¿Quién metió el jabón? Espero que te permita bañarte. ¿Ahorita nos vamos a bañar en la alberca? Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y antes de terminar, quiero recordarles que ya viene la quinta temporada de Los Bepis. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son... Ahí lo pueden encontrar en todas mis redes sociales, como soy Fría Sofía. Y mis redes sociales van a estar en la cajita de descripción. Y no se olviden de activar la campanita en todas nuestras redes sociales para que les avise cuando hicimos un video o una foto. Ivana Pérez, bye.